Está cerrando la primera jornada con lluvia, pero auspiciosa por ciento para la facultad, ¿no? Muy auspiciosa, todos muy contentos. La lluvia, imaginate, un broche de oro, por no decirlo, una inauguración impresionante. La verdad que muy buen ánimo de todos. La lluvia, viste que acá, bueno, siempre es bienvenida. Sí, pero los expositores con un ánimo impresionante. A pesar que hoy hemos tenido no tanto concurrencia como lo pensábamos, todos muy contentos de estar acá. Muy contentos de estar acá, esperando la próxima. Acompañando, vos sabés, se siente muy cálido que te digan, bueno, vamos a acompañar esto porque esto es importante para nosotros. Tener algo así en la región es muy importante. Donde podamos tener acceso a la gente que está usando esta tecnología, este implemento en este momento. Así que la verdad que, bien, muy positivo. Los vi a los chicos entusiastas, ¿no? Dicen, aquí están las aulas, acá 200, 300 metros, pero acá está la práctica y está la innovación tecnológica y eso le llena los ojos de alegría a los estudiantes. Vos sabés que eso hablábamos hoy a la mañana. Esto en realidad se origina de esa manera, tratando de traer a la facultad, a toda la tecnología de la que hoy nosotros no disponemos, pero sí tenemos que aprender a utilizar. Yo creo que es de los puntos más críticos para poder mejorar, es decir, el uso de la tecnología, para poder realmente implementarla en regiones como la nuestra, que son regiones marginales, donde estamos apostando a la agricultura, pero hay que cuidar el recurso. Entonces acá, más que en ningún otro lado, se necesita la tecnología. Conocer cómo se utiliza, conocer la potencialidad, aplicarla. Entonces, de eso se trata. Esto tiene que ver con eso, con mostrar a nuestros estudiantes, a nuestros graduados y a la gente que maneja los equipos, cómo se hace y cómo se utiliza, ¿no? Mañana inauguración, miércoles 4, la inauguración postergada del día de hoy, ¿no? Sí, así es. Mañana, bueno, recibimos otra vez autoridades, hoy estuvieron, pero bueno, mañana lo vamos a hacer. Queríamos hacer una inauguración al aire libre, no queríamos estar adentro, así que bueno, mañana, sí, mañana nos vamos a volver a encontrar y bueno, va a ser un día impresionante. Bueno, felicitaciones nuevamente a la comunidad de la Facultad de Agronomía, que son ustedes, docentes, quienes están al frente de la conducción, pero también los graduados, exalumnos y los estudiantes. Por supuesto, toda la comunidad de la Facultad y aquellos con los que tenemos vínculo, porque hoy se han dado cita, bueno, desde la Asociación Agrícola Ganadera, con quienes estamos nosotros organizando esto, el Banco de la Pampa, el Ministerio de la Producción, el Gobierno de la Pampa, Fogapam, las empresas, las empresas que se han movilizado y muchas de, muchos kilómetros, muchas de Río Cuarto, de Córdoba, del norte de Córdoba, realmente, bueno, agradecer a todos ellos que esto es de todos, la verdad, apoyarlo y acompañarlo es una función de todos. Muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones. Gracias a vos por acompañar también.